La Universidad de El Salvador genera enlace de su sistema bibliotecario con la Biblioteca Virtual del INCAP. Este es uno de los primeros resultados de la firma de la Carta de Entendimiento entre ambas instituciones firmado este año. La Biblioteca Virtual en Salud y Seguridad Alimentaria Nutricional, Nevin Scripshow, contiene la base de datos documental de la producción científica y técnica del INCAP, donde se encuentran artículos científicos, documentos técnicos, educativos y monografías temáticas, entre otras. La Carta de Entendimiento se firmó con el objetivo de desarrollar de manera conjunta y colaborativa proyectos de formación de recursos humanos, investigación científica y extensión social en áreas, componentes y temáticas prioritarias o emergentes relacionadas con alimentación y nutrición, determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional, prevención y control de enfermedades crónicas relacionadas a nutrición, deficiencias nutricionales específicas y sus factores de riesgo. La Universidad de El Salvador ha tenido que enfrentar diferentes retos durante la pandemia por el COVID-19. Uno de ellos es continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad que la caracteriza. Una cantidad importante de estudiantes, alrededor del 87-90% de los estudiantes, ha podido recibir sus cárceles en línea. Sin embargo, un porcentaje nada despreciable, de alrededor del 12-13%, no tenía accesibilidad a las redes. En consecuencia, hemos tenido también que desarrollar alternativas y estrategias para que estos estudiantes puedan continuar su clase. El ciclo 1-2020 inició con un aproximado de 53.000 estudiantes en carreras de pregrado. Para la fecha, se ha mantenido el número de estudiantes matriculados en el ciclo 2. Sabemos que la mayoría de estudiantes que vienen a la Universidad de El Salvador provienen de familias de escasos recursos y por eso nuestro rector, el maestro Roger Arias, desde hace dos años impulsó la gratuidad para todos aquellos estudiantes que provienen de instituciones públicas. En el año 2020, alrededor de 40.000 estudiantes no han pagado nada. El Consejo Superior Universitario autorizó que no fuera requisito estar solvente de las cuotas para continuar el ciclo 2-2020. La universidad, pese a la pandemia, ha funcionado y se han alcanzado los objetivos que al inicio del año, en materia académica, en cuanto a la matrícula, desarrollo de planes de estudios, nos propusimos. Las clases continúan de forma virtual y se prevé que la mayoría de las carreras terminen con esta modalidad. La disposición del Consejo Superior Universitario fue que, de manera prioritaria, las clases se iban a desarrollar en línea. Hoy por hoy le puedo garantizar que nuestros profesores y estudiantes están desarrollando su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la red y que, de manera, por decirlo así, excepcional, estudiantes van a tener que venir al campus central o alguna de las sedes multidisciplinarias. Cuando digo de manera excepcional, me estoy refiriendo a aquellas especialidades que tienen programados trabajos en laboratorios o talleres. Hasta la fecha, en septiembre, la universidad no está recibiendo estudiantes presencialmente para desarrollar actividades académicas. La prueba de conocimientos para los aspirantes 2021 se realizará de manera virtual el día 10 de octubre del presente año y presencial para todos los que tienen dificultad de acceder a la red. El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia realizó la primera encuesta preelectoral denominada Las Cartas Están Echadas. En esta encuesta se buscaba conocer las preferencias electorales de la población de cara a los próximos comicios electorales municipales y legislativos, así como también realizar una evaluación de algunos funcionarios de gobierno. Otro tema relevante en el estudio fue el impacto que la pandemia por COVID-19 ha causado en los salvadoreños y el manejo de la misma por el gobierno. En este tema, la Universidad de El Salvador destaca entre las instituciones que han logrado un impacto positivo con sus aportes en el marco de la pandemia. La universidad, a través de sus facultades, ha brindado colaboración a la población con la fabricación de alcohol gel, fabricación de insumos para personal de primera línea, entre otros aportes brindados en apoyo a la sociedad. El Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende realizó un donativo a bienestar universitario de la Universidad de El Salvador, con el objetivo de proveer de insumos de protección a la planta de trabajadores. El equipo de protección está compuesto por un gabachón desechable, también tenemos unas mascarillas KN95, un gorro y guantes estériles de látex. Este es el componente del equipo de protección de personal. En la entrega participó el Dr. Raúl Azcúndaga, vicerector académico. Bueno, agradecerle al Movimiento Salvador Allende, la organización de personal de salud, por el donativo que realiza a bienestar universitario, que viene a sumarse a los esfuerzos que la universidad está haciendo, por brindarle a todo el personal, en este caso de bienestar universitario, los insumos necesarios para protegerlo de un posible contagio. El personal de salud es reconocido como primera línea y los recursos siempre son bien recibidos y necesarios para poder garantizar condiciones de seguridad, tanto para ellos como para sus problemas. El donativo abona a los esfuerzos que las autoridades universitarias han realizado en el contexto de la pandemia para la protección de las y los trabajadores. La Secretaría de Proyección Social y los representantes de las 12 facultades de la Universidad de El Salvador realizan la sesión del Consejo Asesor de Proyección Social para conocer el plan de consulta para la reformulación de la política de proyección social, que fue presentada por el rector Roger Arias, quien además mostró su apoyo a la gestión de la licenciada María Cruz Jurado, al frente de la Secretaría de Proyección Social. Los representantes de cada una de las unidades de proyección social de las facultades presentes brindaron un informe del trabajo que han realizado en el marco de la pandemia.